Bienvenidos, amantes de la naturaleza y los felinos, a otro episodio épico de, el duelo salvaje. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la fauna salvaje para presenciar un enfrentamiento legendario, el tigre contra el león. Dos de los grandes depredadores que dominan sus respectivos territorios, chocando en una batalla que desatará toda su ferocidad y habilidades únicas. Prepárense para una experiencia única mientras exploramos sus características, comportamientos y habilidades de caza que los han convertido en los reyes indiscutibles de sus hábitats. ¿Quién prevalecerá en esta confrontación titánica? ¿El astuto y poderoso tigre, o el majestuoso y valiente león? Acompáñenos en este viaje salvaje mientras desentrañamos el misterio de quién se alzará como el verdadero monarca de la jungla. Comencemos. Top 1 Top 2 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 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 Top 6 Top 5 Top 6 enfrentamientos son tan leyendarios como el de los leones y los tigres. Estas majestuosas criaturas comparten el título de los grandes felinos más poderosos del planeta, pero ¿cuál de ellos es el verdadero rey de la jungla? En este vídeo exploraremos las similitudes y diferencias entre el león y el tigre, desde su apariencia imponente hasta sus estrategias de caza. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de la naturaleza y descubrir quien emerge como el verdadero por eso les traemos las batallas de leones versus tigre. Comencemos. Número 1. León se enfrenta a dos tigre que le venían persiguiendo. Número 2. Tigre se defiende de un león que lo intenta frenar. En el camino se enfrenta a dos tigre que como el matóera va a pasar con las nuestras abuelas y牙ilias muy pequeñas. Si las únicas sigas se entienden para mentality. Mлоith en tus tigres y, debajo, nos guardar en viajes en seis meses. En el alumnicostopa parakear unё que atoneje ST favorite con las semillas y márgenes que tremendo en Athpr princemente al be 53 garrote ser coticia. Número 3. León acaba perdiendo contra este tigre cuando intenta atacar. Número 4. León defiende su territorio de la tierra. El tigre contra la leona. Número 5. Leones atacan a un tigre, pero el tigre saca más ventajas contra los leones. Número 6. Tigres y un león se ven cara a cara en una fauna salvaje. plank derea en una fauna igual a la suerte. Tal vez no puede-'nue-nue-nue-la-nya-yo-no-no-no-no-no-no. Gracias por todo hasta la próxima.